bueno entonces a por qué le parece se me invita a una comidita de parte de la madrina sí qué rico mire qué nublado y está mejor se va a poner fresquecito sabe que va a estar bueno para retos en el en vivo oh wow ah qué calor está haciendo aquí si la están haciendo ya huele a qué tormentón rico a ver si sale tiempo hola sirena que cuenta de ver a que hayan de abajo es cierto es que estamos en el momento pero vamos a ir rápido pero hoy ya vamos bien y nos dijeron que el muerto iba a ser la comida esta por culpa del sapo ya va a pasar el cayur ya va sí qué rico ¡Qué rico! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Gallina asada! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué grande, chilito! ¡Qué rico! Y todo eso es parte de la madrina. ¡Parte de la madrina! ¡Ana! ¡Y quién nos viene con la silla! ¡No! ¡No! ¿Qué tiene usted ahí? ¡La tortilla! ¡Ahí entonces, no sé qué están esperando hija! ¡Ajúrreme! ¡Eso hijo! ¡Boo! ¡Qué rico! ¿Quién le da una hip hop? ¡Es porque no se ha comido! ¿Quién dice que ha comido mucho? ¿Quién le da una hip hop? ¿Quién le da una hip hop? ¿Quién le da una hip hop? ¡Estábamos bien! ¡Así me veo! ¡Así te ves cabal! ¡Así de bruta! ¡No! ¡No! ¡Porque yo no estoy en el lado de alguien que nos espera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yessica! ¡Me cambiaste por el sapo! ¡Ay! ¡Imagínese! ¡Agarra la sapa! ¡Tenemos que hablar de los descuidos que ha tenido por el enamoramiento! ¡Acarra avances! ¡Qué gata! ¡Amiguito! ¡Farca la cara que pone… ¡Jajaja! ¡Farca la diga que alguien quiera! ¡Cuando alguien que ha tenido? ¡Cuando alguien que supposed tiene adesso! Es que yo no tengo… quien quiere sopa y el gallina pero pero así y la sopa está caliente para que no cantaste sirena oiga no le echan al plato y se fría Me decía que uno tiene un con el fuego. Me dijo que uno tiene un con el fuego. Por eso es que andaba por allá alejado. Llega la vez y la alejando. ¿Para dónde vas? Papayito le dice. Desde julio. No sé qué pasa. Y solo ahí cámara. Porque en este brazo no. Pero siempre aquí. Ahí me toca andarlo. Y yo le digo que el dolor es mental. El dolor es mental. Pero que se te pudra el brazo no aumentarlo. El dolor es mental. Ya está bueno el motor. Ajá. Ya está bueno. ¿Quieres joderte el otro? No, ya no. Sí, el papá todo. La diálogo ha cambiado. Sí, el policía le llevaron. El uno que hace el cambio de aceite. Ya están dejando como nueva la otra. ¿Pero cuándo la van a dar? Sí. Ahí sí hay un retrasado cámara. ¿Ven y la menta de la cara? Ah. Por el uso que le dio. Quechuga la va a comprar nueva y va a agarrar esa la vieja. Por el uso que le dio. ¿Ven y la menta de la cara? Sí, papá. Es de la cara de julio. Es de la cara de julio, vete para el sur. Ah, es cierto. Es de la cara de julio. Sí, el de la cara de julio. Deja, papá. No, no. Para quien quieras unante, va y se acabebe. Deja al locomotor. ¡Yo, feliz! ¡Hola! No, no la vendo. Mejor venda el teléfono. No, Johnny, es de que. No te alcanza el teléfono, papá. La moto tiene que ser. Pero te alcanza. No te alcanza. No te alcanza el otro. Digo, ¿cuándo era? a ver ah lo que se supone que era intocable no hay que todo tiene que cumplir la ley pero uno no cumple, por eso le digo yo no, nada más ahí tengo la lista yo, toma yo, yo, ustedes saben, ahí y no cumplir oiga, después con quien cumplo no, bueno, vale te agarras esa sopa tuya, espérate, pero está salada, papá no me quiero salar ah, no es la sal, papá no, pruebelas, no estás salando, que está simple mire, es una gran responsabilidad y pruebe la cama porque cuando yo voy a llegar de allí se acuerda, rapidito, papá yo siento, pero y fíjense que hasta frutaditas tienen ¿sabes por qué? así pues, y como nuevo va a quedar le cambiaron los rines ya también no, nuevo de la salida como en cuanto va a salir como en cuanto va a salir a moto como en cuanto va a salir a moto como la de Armando o la de aquella la de aquella como tres también lo mismo 1,60 o 1,60 o 1,60 o 1,60 o 1,60 ¿verdad de Armando? ¿le cara o ahí? yo por ahí va porque yo le pregunté 1,60 o allá eso que usted dice de tener esto ahí es responsabilidad porque por ejemplo yo cuando paso de aquella para la mía yo digo que vale esto mío y aquello es mi aparte pues sí, pero es que yo sé, a esa vez aparte que el propósito de eso, men para que paguen así mala onda pena le da pena o miedo pena o miedo pena porque yo sé que no voy a decir eso pena no porque sabe cuál es el fin de eso también cuidar un ratito ajá uno tiene que cuidar un ratito pero no tiene que abusar de ahí y ya solamente tenga tu responsabilidad yo hasta mucho me cerrado pero yo le pago muchas gracias después le pago yo después lo paso yo me le quedo no no yo no soy como la mona vaya pesita excepto pago vaya ay oiga la vida que me anda pellizcando queda ratito mire estaba la gran lluvia ahorita el gran solazo ya este lado no pero como la lluvia viene de allá ahorita o sea que prácticamente ya pasó todo si pero es la nube va para allá ahorita viene de acá la lluvia lo que pasa es que estábamos en el cuarto pero ahora ya vio a Frank mire esa cabora ajá me dio el chico me dio el chico me dio el chico digo ya me cayó mal y cabal y ayer así fue la sopa yo dije ya me cayó mal y eso sí fue me cayó mal bueno entonces sapo bueno de parte de todo yo creo que tenemos que agradecer mucho a la madrina porque esta comidota que nos hemos dado con todo y postre y con todo y todo esto ha sido de respeto lo mejor quería mandarnos un peliwey para sapo si un peliwey pero usted me dijo bueno vos le dijiste yo te dije lo que ella quiera te dije yo pero el peliwey mucho por mi hemos seguido mejor gallinita ay entonces sigue le guinita no yo le dije lo que la madrina quiera pero el sapo le dijo de que es que ni peliwey quieren ya usted esta gente imagínese no es que acabamos de comer bien de todo pero la gallina de vez en cuando eso comemos más seguido entonces muchas gracias a la madrina por esta comida riquísima que nos que nos mandó y esos postres de lo mejor también gracias madrina y sapo ya para despedirnos que le puede decir esta la madrinita que siempre que siempre va a esperar lo bueno de mi y siempre voy a ser ese niño que ella consciente aunque tenga 25 o 30 años siempre quiso pues le prometo ah prometo que que pues no empiezo a cambiar ella siempre me dice nunca voy a cambiar aunque llegues a tener todo lo que siempre has deseado pero decirle madrina que no aquí voy a seguir siempre con sus consejos me siento como la norma queriendo tijerear que dios me la bendiga que dios me la bendiga que dios me la bendiga estoy enfocando al sapo porque no sabes pero me refiero que dios me la bendiga espero que siempre podamos estar aquí en la comunicación que tenemos y pues nada aquí va a estar siempre su hijo y espero verla pronto disfrutando de nosotros de la casita y pues de la familia yo creo que aquí humildemente pero aquí va a pasársela bien la madrina si es que está bonita la casa imagínense con una hamaca aquí en el corredor por eso le digo una hamaca aquí en el corredor con este clima tan caliente digo tan rico si un cafecito con esta lluvia que ya se fue pero fue la que más vida se vuelve a meter al cuarto franco y empieza a llover el terreno de ustedes pasa pues prácticamente es de mi tío el tío mi tío pero si lo van a dejar ustedes o lo van a comprar ustedes no prácticamente pues no salieron ya que nosotros cuidamos a mi abuela hasta su muerte la casita que era mi abuelo pues prácticamente pasó a hacer con nosotros y como se volvió a hacer de nuevo hizo otra pero prácticamente dice que el pedazo este cuadrito y la casa ya suyo usted ah ok vaya bueno entonces gracias madrina muchísimas gracias por esta comida que no ha regalado y por este día también muchas bendiciones muchas bendiciones que dios se lo pague porque el sapo no creo que lo pueda pagar algún día salud que dios se lo pague salud y creo que dios para acompañarlos a nosotros como que dios puede ser parte de la comadre y para nosotros con la alegría que ustedes están en la tarde son bienvenidos a nuestra casa gracias gracias si es de comida llámenos bueno entonces gracias madrina eso está delicioso y esperamos que haya disfrutado también de su casita porque la verdad que está muy bonito muy hermoso aunque sea en video aunque sea en video que usted haya sentido como que está aquí con nosotros y en esta bonita casa ahi 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 esto esta feo bueno adiós adiós adiós